En el capítulo de hoy os mostramos el nuevo lugar donde nos hemos mudado para seguir con la restauración y camperización de este Avia 3500. Vamos pues ya, a ver que arranca, es otra cosa. Bueno, esta es la casita donde nos vamos a mudar. Se ve que el camioncito le ha cogido gusto a moverse. Se ha llevado 20 años parado y ahora en un año y medio se ha movido 5 veces de lugar para continuar con la restauración. Lo que más nos gusta de este sitio es que a pesar de no ser una nave, el camioncito duerme bajo techo y nosotros tenemos un bonito apartamento para vivir y trabajar en él. Además, el lugar se ve que gusta, pues hemos recibido varias visitas ya. Mis padres para que le ayudemos a camperizar la furgo, nuestros amigos que nos traen piezas del camión y nos meten prisa para cabarlo para la boda. ¡No me digas que trae la pieza ya! ¡Hasta la! Echa una cosa, ya cámelo para la boda, ¿no es hora de tiempo? Y el otro día pasaron por aquí Íñigo de Viajando Simple y Gonzalo de Gonzaventura. Se ve que después de todo ha merecido la pena mudarse a este nuevo lugar. En el auto de papá, conduciremos hasta llegar, vamos de paseo, fin, 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 en el coche, fin, 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 fin. Bueno. ¡Gracias! 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 Me hable de� Azul, fin, 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 fin! Fíjate. Veamos que aquí el baño y meilleur Defence de América. Est Erde! porque hemos abierto la llave del agua y la luz alta, así que bueno está bastante bien con su frigo, su lavadora, su horno, así que ¡manos a la obra! ¡A limpiar! Como veis tuvimos que traernos el camioncito a trozos, que es el parachoques, el piloto, los faros, el panelado interior, asientos, remorque vacío. Ahora a llevar todo. Aquí tenemos dos remorques de cosas, no veas, claro es que tenemos muchas cosas porque al final todo es aislante, que si goma, que si lo de las telas, lo del suelo, las espumas, el parachoques, que si, un montón de cosas, de herramientas, de historia, de pintura, que claro, todo es para el camioncito, entonces, pues nada, son ya las de media, así que voy para allá a comer algo y a cargar otra vez remorque. Bueno, remorquitos, aquí tenemos las bicis que las llevaremos también ahora, y aquí tenemos árbitos. ¿Qué? ¿Cómo ha cundido? Aquí estoy lijando, ya me queda lijado esto por dentro un poco, y lo quito todo el polvo, lo empapelo, y voy a pintar las cabinas por dentro, y las puertas que lo tengo aquí. Bueno, pero antes vamos a quitar todos los tiestos que quedan y mojar el suelo, ahí está. Pues nada, yo voy a hacer, voy a hacer la comida, unos magarrones con tomate hoy. La verdad es que perdí la cuenta de cuántos portes dimos con el remorque, aunque también cargábamos cosas que eran más delicadas en la furgo, como la luna del parabrisas, que también las tenemos desmontadas. Aquí voy yo dentro de la furgoneta llevando la luna, la luna del camioncito, con su pegatina de ITV y todo. Anda que no. Bueno, ahora sí que sí, ahora nos vamos ya de aquí, y con el camioncito todo desmontado pero pintado, así que... Ese era el reto, o sea, el reto era pintarlo aquí y ya nos vamos para allá y ya está tranquilo, porque nos hemos metido bastante caña estos días, estamos reventados, no hemos descansado ningún día, y nada, vamos para allá, a ver si arranca, eso es otra cosa. Uy, hijo, qué tiene ahí, visto papel y todo. Sí, porque no me araña atrás, como está el asiento suelto, mira cómo tengo que arrancar. Está todo desmontado el cuadro y todo. ¡Uy! ¡Uy, eh! ¡Nada, nos vamos! 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 un poco pintadito no hay está bien, está bien esto es maqueado vamos me voy a quitar la caja venga, vamos mira el camioncito pintadito y la caja aquí esperándole pero hoy mismo se pone un poco celosa porque hay que cambiarlo por otra ¿qué? ¿que vas a coger la caja pintadito? ¿se la ponemos? vamos mira a nosotros hola saluda ponte ponte aquí mira cómo queda aunque en cámara yo veo los colores tocados diferentes este se ve más azul y este se ve como más brillante es un poquito diferente pero bueno cuando lo veáis en persona será más 100% mira hasta las ruedas llevan regalos aquí los chorreones esto es artístico esto es artístico esto es arte esto es arte como esta parte no se va a ver dijimos vamos a echarle bastante pintura para que proteja los chatos no, pero que también aquí fue la prueba de esta pintura aquí aquí también empezamos a pintar ahí está porque no es lo mismo la imprimación que el aparejo que la pintura final cada una tiene una cada pintura cada parte de pintura es diferente por ejemplo hay un poco descansado alguna hay que dejarla bien mojar para que quede brillante pero esta pintura no no se puede dejar de mojar porque si no tiende a descolgar pero lo bueno que tiene es que cuando seca estira se queda como esta mira yo viendo esto a mí me recuerda yo cuando estuve en la universidad hice un trabajo creo que fue en cuarto año y se llamaba el error como método de aprendizaje y esto formaba parte de lo que yo expuse para defender mi trabajo que bonito se ve el camión a la luz del sol y ha venido a ver a la novia el camioncito ha venido a ver a la novia lo que lleva a cuesta hace 45 años mira que foto espérate bueno camioncito nuevo lugar nuevo y dos personas con más ilusión que nunca así que vamos a ello voy a arrancar y una vez teníamos el camioncito en el nuevo lugar volvimos a la nave a terminar de recoger lo que nos quedaba por allí pues nada nos vamos ahí dejamos todo esto damos el último porte bueno el penúltimo falta recoger esto de aquí y la nevera la hemos hecho aquí en la barriada que alguien la quiere por 50 euros es un compresor la nevera tiene casi 25 años pero es fría hasta 10 años parada la hemos enchufado y vivimos y si alguien la quiere media hora por ahí pues la podemos llevar en el carro y sale aquí oye más no podemos hacer pues nada vámonos aquí ya dejamos la nave dejamos un agujero tapado en el suelo y nada último remolque furgo lista y nos vamos último porte último porte abre puesta ay venga voy menos más eh portes de remolque y furgoneta lleno y ahora tocaba descentrar la casa que llevaba mucho tiempo cerrada y Vito como siempre le echa mano a todo y no crees que está invirtiendo demasiado tiempo en el termo yo ya voy a dejar esto pero que me enciende me apaga no sé qué pasa y claro estamos teniendo problemas con el agua y habría que tapar esa tubería porque está en un tunillador si plano de estrella digo Vito arreglando la fuga de agua a veces ya hoy por fin tenemos agua ¿no? como ves y hoy ya para duchar no hay pues es que no pero el agua es más importante que la luz si mira la escena ahí está Vito con las puertas del camioncito detrás y su nueva lamparita y su nueva lamparita bueno la linterna esta lamparagógena de 500 vatios por 9 euros esta liquidación esta, esta de aquí para alumbrar afuera para alumbrar afuera porque la gente nada más que adquiere led y dice esto la gente no lo compra ya o de liquidar y esto no se funde los leds empiezan a palpadear los leds son menos buenos bueno y esa linterna que tiene en la cabeza ¿qué? esa linterna que tiene una duración espectacular con esta nos vamos por ahí a pasear los perros y aquí cuando es que aquí un problema que solo tenemos luz de lámpara de esta en el techo no hay y nada aquí estamos y nos han enviado esa lámpara y hemos dicho de momento me estoy aviando con esta y aquí está muy bien porque estoy trabajando en primer grado bueno si os interesa esta linterna en la descripción de este vídeo dejadme un link porque la he hecho en vista se va a estar estoy probando la duración pero de momento van por lo menos ya 4 horas y no sé cuánto tiempo me queda se cara con USB no tiene pilas ni nada tiene tiene más menos vamos con esto me había sobrado aquí la verdad es que este nuevo lugar nos encanta estamos muy tranquilos e incluso podemos seguir trabajando de noche sin molestar a nadie Vito se pone su foquito y listo además algo que nos hizo mucha gracia es que aquí también hay algún ancianito mirad este Land Rover estaba en la finca se ve que por aquí también hay pasión por los coches antiguos y nada después de dar la imprimación al parachoque que ya veréis cómo ha quedado pues sobró pintura ¿y qué hizo Vito? pues aquí no se tira nada así que a pintar las rejas bueno mirad Vito hay que ver pintando la reja de noche ¿qué ha pasado Vito? ¿qué ha pasado? que se ha quemado el compresor se ha gripado y ahora tenía yo pintura todavía que me había sobrado y le iba a dar otra capa al parachoque y al final lo único que podía hacer es limpiar la pistola con el aire que le sobraba el compresor y digo una lástima tiene esta pintura que es una imprimación antioxidante y como está esta reja que está oxidada pues digo vamos a hacer un favor a este hombre que es dueño de aquí es que mira cómo están las rejas ¿eh? y le va a venir bien y le va a venir bien así que nada qué mejor sitio que la reja para para hacer la pintura esta pintura es buena ¿eh? pintura antioxidante del camioncito mira esta es una de los componentes es que eso lo que pasa es que no lo dejo para mañana porque la pintura de los componentes es cuaja a las 5 o 6 horas es cuaja todavía la tengo que tirar yo en 5 o 6 horas no voy a estar aquí despierto tal vez lo mismo que la otra vez pintando el mueble pintándolo tú así que nada aquí estamos tranquilos no se escucha nada no molestamos a nadie y divinamente bueno me quedan dos rejas más por pintar pero hasta donde llega la pintura y como todavía no habíamos inaugurado nuestro nuevo hogar pues decidimos invitar a unos amigos a echar el día aquí por fin hemos llegado ahora chavito que ya tenemos las piezas que hemos pulido anda que me diga no me diga que trae ya con los piezas que me diga que trae las piezas ya anda sorpresa esto está cogiendo ya colado si, si, vamos ya colado ¿qué pasa aquí y yo? ¿qué pasa? que brillante esto es ya he intentado dejarlo mejor posible esto queda espectacular ahí se me ha quedado para el camión hay pintado para esta de luz esto está nuevo como lo has hecho lo has pulido bien bien con una ponidora ahí limpiando ¿te la has dejado de lujo aquí y yo? esto es para el color se me ha quedado de luz escucha una cosa ya que a menos para la boda estará tiempo estará para la boda yo no quiero meter presión bueno, venidse para acá creo que todavía no la habéis visto en persona mira que os ha quedado que guay, ¿no? ¿qué os parece? para nuevo que quizá ahora mismo está un poquito descapotable no sé si para la boda va a haber de la descapotable o no pero aquí todo va a ver pero bueno ahora le colocamos todo lo que ustedes no habéis traído a ver qué queda, ¿no? escucha, me tenéis hambre porque hemos preparado también y porque nos salen a desayunar ahí que allí está el vito yo no tengo hora allí está el vito ya que va a echar el arroz vamos venidse para acá que ya está el arroz hecho que vaya el arroz que está haciendo esto, ¿no? que vaya el arroz que vaya el arroz que está muy pinto que es de la pinta que es de la pinta tiene buena pinta buen color ¿por qué está la calum? y pues tiene algo de bebé, mi tó ¿de bebé? ¿para eso, amita? ¿dónde estáis? Dios, que traigo el monstruo es la lucha, ¿no? venga, el vaso venga vamos bueno, bueno, ¿eh? y y y y ya habéis visto cómo luce vito su delantal si os gusta lucir uno de estos de alzón de mi fogón lo tenéis disponible en nuestra web alzón de mi fogón punto com barra tienda ya nos quedan poquitos, ¿eh? además también hay camisetas sudaderas saquitos de carbón activo y toda la artesanía que hacemos nosotros ¡Hala! no me digas que ¡Anda! ¡Qué bueno garbanzo! muchas gracias muchas gracias Diego, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué maravilla! estos son recién cogidos de la cosechadora me encantan ¡Vamos! y además están riquísimos ¡Qué bueno! ¡Anda! ¡Mira, mira! pues nada Diego muchas gracias ¡Anda! otra bolsa más ya tenemos tres bolsas así que repartí entre las familias ¡Listo! ¡Mada! aquí estamos en el huerto que hemos sembrado tenemos aquí esto está todo sembrado de trigo pero mira hemos sembrado cebollitas pimientos mira los tomates cómo están ya por ahí también hay alguna sandía y melones tú sabes lo tenemos ahí que van saliendo van saliendo algunas cosillas así que nada afiliamos nuestros propios alimentos y como entendemos que depende de ese huerto no no vamos a no vamos a vivir bueno aquí estamos montando todas las piezas del camioncito he visto hasta por la noche es de colocar la linterna en la cabeza y a seguir claro esto tiene que terminar hasta ya no veas esto es la comida nueva que vamos a ir colocando en la ventanilla en la ventanilla del aire acondicionado ahí tenemos la luna y bueno poco a poco todo aquí tenemos también los pedaños vamos colocando cada cosita y en estos días seguimos montando el camioncillo mirad todos estos tornillos que nos han zincado que nos han zincado gracias de nuevo que dirán que van todos espectaculares por ejemplo esta tuerca desde los limpiacalabrisas ahí tiene un paso que no lo encuentran en ningún lado y digo pues como está un poco oxidado digo bueno pues a zincarlo vamos no solo nos ha zincado esto sino también los perdaños del camion la parrilla nos ha puso un comentario en youtube y dirá si tenéis que zincar alguna pieza decídmelo que os lo puedo hacer y ha sido tan amable de que le hemos enviado las piezas nos las ha zincado y vamos a ver como ha quedado así que muchas gracias a Carlos de Recubre Metal en Madrid allí cerquita de donde estábamos nosotros con el camioncito allí cerquita cerca cerca en Humanes de Madrid así que vamos a ver como ha quedado chan, 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 chan chan guau guau joder estaba negro así que bueno pues hasta mañana hasta mañana a descansar bueno aquí tengo que descansar hay que todavía un rato ya me queda un rato todavía mira mira la chica donde he dormido hoy bajo el cubremoto ay vidito mira ya ven ya puede salir pero tú estás hostia joder joder increíble que guay guau espectacular espectacular y llegó y llegó de nuevo el finde y mis padres aprovecharon para visitarnos con la furba que se han comprado y además van a camperizarla voy a poner aquí la postilla aquí ya estamos midiendo vamos a poner aquí la boya y le echamos una mano hemos pensado que puede ser buena idea grabar un poco todo el proceso y luego hacer un vídeo resumen de toda la camperización para compartirlo con vosotros ¿qué os parece? dejadnos un comentario y nos decir Troy ven Troy sube ven Troy anda tengo que salir pero digo ¿qué hago? ¿paso por abajo la escalera o de mala suena? ya 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 ¿eh? quito la escalera ¿paso por abajo? ya ha puesto una piedra sí Troy ya ha puesto una piedra ¡corre! que llevan los zapatos chiquillo la vieja la vieja la vieja ¡Dios! tienes que aprender a andar por el campo ¡papá! mira ponle una mascarilla chiquillo quítate en una piedra ¿doble zapato? tú venías con los zapatitos con canfodao y todo casi un nuevo ¡tina! ¡tina! ¿ahora qué? mira, mira, mira hay un güero ahí ¿eh? aquí estás en su y todo ¡vámonos! mira, mira la vieja tiene todo terreno ¡vámonos, al ataque! ¡tina, tina, tina, tina! ¿ahora qué? a ver que lluvia esa rueda que llevas ahí mira, mira, mira qué rueda le dije bajo un trasto ¿tina, tina, tina, tina? Bueno, por aquí estamos haciendo una paella para Íñigo y Gonzalo de Rosaventura y Viajando Simple, que nos van a visitar y vamos a comer un arroz juntos y de paso nos conocemos. Nos vimos en el meeting pero queremos echar un rato aquí. Y vamos a hacer un arroz de verduras y carbón de pescado, de un rubio, pescado con rubio. Y nada, un chorrito de mocho de faluca y esto porque adivino. Y entre visita y visita que mejor que la especialidad de Vito, un arroz. Dar las gracias a Gabriel por el regalo de esta paella que nos envió. Y nada, todo lo que comamos aquí será tu salud, Gabriel. ¿Aparcad por ahí? ¿Os gusta el camioncillo? Es que alucinamos el motor, eso es que está como nuevo. Bueno, pues ahora está así porque recién pintadito se veía niquelado, pero ahora... ¡Hombre, hombre! Bienvenido, el cine con el arroz. ¿Cómo te pasa? ¿Cómo te pasa? Claro, claro, pasa, pasa. Es moscaté. Vamos a brindar por este encuentro y porque nos vamos a encontrar quién sabe si en Canarias o donde sea, ¿no? Y mientras reposamos la comida, Gonzaventura nos enseña dónde tiene guardautor dinero el sorteo. ¡Hombre, qué broma! ¡Mirad! Va a cambiar la furgo por este Fiat Punto. ¡Hala! Un coche camper. ¿Vas a hacer un coche camper? ¡Qué guay! Pues... Es el reto. Que no lo conozcáis, que seguramente que sí, porque es el rey de los 90 días en furgo... o no, duchándose en furgoneta. Cagando en la calle. Con su aventura. Y nada, aquí tienes... ¿Cuál es tu proyecto próximo? Bueno, la idea es camperizar esto, siendo capaz de mantener las 5 plazas. Es de si se trata de ir a esto o no voy a hacer el mongol rally. ¡Guau! Pero no sé si se podrá o no. Es la idea ahora. Es uno de los proyectos porque hay más. ¡Buen proyecto! Pues nada, seguidle con su aventura. ¡Salud a todos! Y este es Íñigo de Viajando Simple. Graba Posca y ha escrito el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta. Seguro que ya lo conocéis la mayoría. Pero bueno, os dejamos el link de su libro porque ha ayudado a muchas personas. Y además salimos nosotros. La verdad es que llevábamos mucho tiempo hablando con Íñigo. Nos conocimos en la Meeting Camper, pero se nos quedó en el tintero grabar un Enséñame tu furgo. Y deciros que es muy interesante cómo la tiene camperizada. Y en breve comenzaremos con la temporada de estos vídeos de Bandtours que sabemos que os gustan mucho. Y grabamos su furgo por supuesto. Y nada, hemos venido aquí a ver la caja del camioncito. Un poco más larga. Echa un vistacillo. Si me ha suelto. Para que no se ni vea. Sí. Ya ves. Pero vienes espacio ahí. Sí, sí. Bastante espacio. Vienes ahí a la cama. Ahí arriba. Ahí arriba. Y de ahí nos tiramos un poco más. Con mi abuela. Mi abuela. Diciendo. Pero chiquilla. Como usted la pone ahí arriba. Que esto te cae. Y te mata. Hay un huevo enorme. Y lo que es el sol. Este hueco que habrá aquí. Ahí queríamos hacer un mueble. Un mueble de 50 centímetros. Que es justo 80 más 50. 1,30 más o menos. Para acostarte hay que hacer saltos de altura. Hay un montón de espacio. Sí, sí, sí. Es la hostia. Más o menos será la otra caja. Quizá los son 30 centímetros más largas. ¿No? Igual de harta. Sí. A mí esto me encanta. Íñigo dice que dejemos puertas. ¿Qué él quiere? Bueno, ¿qué él quiere? ¿Qué él dice? Que la sensación de... ¿No? Lo conviertes en descapotable. Tener esto las dos abiertas te hace que no estás como encerrado en un sitio con la puerta abierta. Sino que al tener todo abierto es como si estuvieses fuera en una terraza. ¿No? Sí, sí, sí. Y lleva toda la razón. Pero bueno, a ver qué sacamos al final. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo sí imagino aquí sentado, viendo el mar ahí. Jajaja. 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 Qué bocadilla. Jajaja. Por cierto, el punto cabe dentro, ¿eh? Sí, sí. Jajaja. Jajaja. A ver si va porque a la caja. Jajaja. 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 Vámonos de viaje. Jajaja. Venga, Gonzalo, ¿cuándo usen? Bueno, aquí tenemos a... a este personal que no sabemos quién son, pero bueno, si ellos se pueden presentar por quien no los conozca, pues mira, ¿me puedes decir quién soy? Jajaja. Jajaja. No por vosotros, ¿no? Venga, nosotros todos Aranchivito. Aranchivito. De Arzón de Bifurgo. Arzón de Bifurgo. Y aquí tenemos a dos personajes también que tienen... Gonzalo. Gonzalo de Gonzaventuras. Y Ñigo. Y Ñigo, de Viajando siempre. Pues mira qué cuarteto más en condiciones, más guay. Pues mira, os digo una cosa. En el auto de papá conduciremos hasta llegar. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En el coche de este. Pi, pi, pi. Bueno. A mí no me importa. Pi, pi, pi. Porque llevo... Tortas. Pi, pi, pi. Y ya se han vendido las tortas. Ti, ti, ti. Y ya vamos a pagar. Hasta luego, seguidores. Besitos. Adiós. Adiós. Y nada. Aquí dejamos este vídeo. Ha sido una pequeña muestra de lo agusto que nos encontramos en este lugar. La verdad es que hemos dado con muy buenas personas y no podíamos haberlo imaginado mejor. En los próximos vídeos pues os contaremos un poco más de los avances del camioncito que ya veréis. Es que lo estamos dejando irreconocible. Bueno, eso va nada. Habéis llegado a justo tiempo. Yo he echado los arroz a mí. Cuidado. Qué buena pista tiene este arroz. Tengo que quitarle un poquito con lo que me ha pasado. Nooo. Jajajaja. Bueno, pues hacerlo y echamos el arroz. Chicas, esta es tu ración. Tú vas a comer de la olla grande. Sí. Come, come. Come, come, come. Está bueno. Ve fregando, chicas. Que buena. Tengo que estar aquí. Tengo que estar aquí. Vuelto. Gracias por ver el video.